Quiero decirles que hoy en día para Quintana Roo una de las prioridades es fomentar actividades que puedan generar el empleo y sobre todo el autoempleo. Así que me da mucho gusto estar en este inicio del programa de apoyo al empleo 2012, a través del cual estamos entregando maquinaria y equipamiento a los beneficiarios de su programa de fomento al autoempleo. Así no solamente se genera empleo, sino un ingreso que se les da a todos ustedes como un aliciente para seguir adelante, para superarse, para realizar su propio trabajo, una labor digna y productiva. Ninguno de estos proyectos ni ninguno de estos equipamientos está por debajo de los 40 mil pesos. La misión que tenemos los quintanarroenses y el compromiso con lo que hemos asumido es para que sigamos creciendo en estas becas, para que sigamos creciendo en estos apoyos. Para el 2012 tenemos programados 36 millones de pesos ahorita, que pudiéramos acceder en alguna ampliación de apoyos, con una aportación también del Estado, a poder acceder a mayores recursos. Con tesón y con trabajo, vamos a seguir haciendo de Quintana Roo un Estado más competitivo y más fuerte con sus trabajadores, más fuerte con sus microempresarios y más fuerte con los quintanarroenses que nunca habían tenido estas oportunidades y que hoy el gobierno, de la mano de la federación, les da la mano para que puedan salir adelante. Gracias por ver el video.